Ahora no lo puedo usar. Cuando viajas al extranjero también te cobran un impuesto de 30 más de no sé qué cosa, de no sé qué mierda. Son cosas que los bancos les ponen títulos ridículos y absurdos. Es indignante lo que está haciendo la Argentina, lo que están haciendo los capitalistas, lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo los ministerios, lo que se hizo con todos los ladrones que robaron millones y millones y millones de plata en todos los gobiernos. El anterior, el anterior, el anterior, que todo quedó en la nada. Desde Menem en adelante, que yo recuerdo que me fundí, la primera vez que me fundí, Menem que quedó todo en la nada, murió el viejo imbécil ese y quedó en la nada y ahora seguimos. Después seguimos con los Macri, después seguimos con los Kirchner, después volvimos con los Kirchner y así, así, va y va y viene y va. Es cíclico. Somos unos pelotudos cíclicos. Yo nunca paré, seguiré adelante, a pesar que me puteen los kirchneristas, que me pateen los macristas, que me puteen los de chamizo, me importa tres pelotas, nada. Yo voy a seguir adelante como sea y con quien sea y el día que sea viejo o más viejo todavía, vendo todo y me voy a vivir a la conchinchina. No importa, porque ya en ese momento a ustedes no les va a importar que la rotopía se exista. La verdad que el himno nacional argentino, esto, y juremos por gloria a morir. No, mi amor, yo no voy a morir por Argentina. Métetelo en el culo, Frenchy Beruti. No voy a morir por Argentina. Sorry, I'm sorry for you, gordo. I'm sorry for you. O juremos por gloria a morir. No, hacelo vos si tenés ganas. Yo voy a vivir y quiero disfrutar, trabajar y ser nada más que feliz. Es mucho lo que pido, es mucho lo que pido. Feliz como los que nos robaron toda la plata, que están todos dando vuelta como en Madrid, en todos lados, teniendo locales, casas, yates, esto, lo otro, lo otro, lo otro, los hoteles, plata guardada, bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, solamente quiero trabajar y vivir bien, normal, común, y seguir trabajando contra el abuso de sucesión infantil, lo cual, en este momento, no me permite, no me deja, así se lo digo, no me deja el gobierno. No me deja. ¿Qué quieren que yo haga? Más no puedo hacer de mi vida, no soy un malo.